Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al avance del capítulo número 16 de Top Chef VIP 2022. Vamos a hablar antes de lo que vimos en el capítulo 15, donde los sentenciados al reto de eliminación lucharon en el primer reto para ganárselo, por supuesto, y salvarse de esta eliminación. Les informaron a los participantes de que tenían que hacer botanas usando las galletas Ritz como base. Los participantes usaron sus mejores recetas para poder sorprender a todos los jurados. Y por supuesto ganar este reto de salvación. Al final vimos que el mejor plato fue el de Cristina, el cual se salvó el reto de eliminación. Ya seguía el reto de eliminación, en donde Gómin, Zuleika, Horacio, Fernin Dando y Chiqui Bombón tenían que enfrentarse al reto de los mariscos. El cocinero con más errores en el plato abandonaría la cocina de Top Chef VIP para siempre. Al final el participante que salió eliminado de Top Chef VIP en ese capítulo 15 fue Gómin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!